Bueno, buenos días, ya empezamos otra vez a estar por aquí, hemos dormido bien. Me has pillado ya recogiendo la cama. ¿Cómo se recoge? ¿Qué te queda? Nada, dar para arriba a esto y ya está. Y también puede quedar así, porque el asunto ya lo coloqué, así que no hay ningún problema. Pues al final es más útil de lo que parece. Bueno, es un vehículo bastante polivalente. Digo yo, todo esto que tienes aquí, porque hay este repertorio de gorritos, sombreros, ¿sabes? ¿Cómo te queda? Sí, pues esto lo pongo yo porque tengo poco pelo y se hace mucho sol, pues pongo uno. Este tengo que tener cuidado, solo puse de noche. ¿Por qué? ¿Haces magia con él o qué? Sí, no lo acabo de hacer. Tengo más, eh, mira. A ver, a ver. A ver si se te pega algo ahí como mago. ¿Qué te parece este? Esto lo uso cuando hace un sol así, mediano. Tengo más, eh. A ver, a ver qué más. Este ya es cuando hace mucho sol, que es más clarito. Este es para echarlo a cabezada. Inclínalo para delante a ver cómo queda. ¿Para delante? Así. Y este es para echarlo a cabezada y ala, a dormir. Un poco de tequila. Y bonetti. Pero bueno. Madre mía, lo que sale de aquí, eh. Este es el baúle. Bueno, pues tienes cocina por ahí. Si me pongo a buscar, seguro que encuentro alguno más. Tengo por aquí más escondido. Es el petróleo. Ah, que tienes más. Sí. Y bolsitas. Mira, ¿te gusta? ¿Eso qué es? Ah, mira, qué bonito. Claro, hombre. ¿Deciste tú o qué? Claro, pero... ¿Con más dista que eres? Sí. Pues nada. ¿Qué? ¿Estás preparado para arrancar el día? Vamos a... me cambio y vamos a tomar un café. ¿Caféable? Empezamos ya por ahí, por Sahagún, por el centro. Café o lo que cuadre. Vale. Venga, vamos. ¿Dónde quieres arrancar? ¿Eh? ¿Dónde vamos? Para allí. Que no es para aquí. No es lo mismo, ¿no? Es para allí. Vamos. Vamos, venga. Bueno, pues ahora estamos con Sara, que es profesora de turismo en el Ayuntamiento de Sahagún y nos va a contar, bueno, el cometido, lo que hace, que nos explique un poco, que es algo muy interesante además. Pues esto es una apuesta del Ayuntamiento de Sahagún por formar a la gente local en turismo, que es una de nuestras principales fuentes de ingresos. Entonces se ha habilitado el antiguo matadero, que ya fue escuela-taller y ahora mismo se está impartiendo este plan mixto de formación en el que varios alumnos, seis personas en este caso, se están formando en promoción turística local. Y lo que hacemos es dar formación unas horas por la mañana y después trabajar en los puntos de información turística. Aprenden un poco a poner en valor toda la parte de las tradiciones, la cultura y practicar esta sostenibilidad para que la gente local se pueda quedar aquí. Entonces me parece una apuesta muy importante del Ayuntamiento. Los chicos son todos del Ayuntamiento de Sahagún, dijéramos del municipio. Sí, son todas personas adultas que tienen su formación anterior, mínimo partimos de bachillerato, algunos de ellos con sus carreras, y lo que hacen es especializarse en turismo y en el idioma de inglés para poder atender tanto a los peregrinos que vienen como a los turistas como vosotros. Y son ellos los que os van a enseñar ahora un poquito nuestras tradiciones y qué podéis hacer en Sahagún. Vale, pues vamos a ver qué nos cuentan. Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues estamos aquí en La Peregrina y nos dijo Paula que estos dos chicos nos van a contar un poco la cronología y la historia de Sahagún, las fiestas, los eventos que hay. Entonces, bueno, pues os dejo que nos contéis. Muy bien, pues nada, os empezamos contando a lo largo del año. En Sahagún tenemos distintos planes culturales durante todos los meses. El primer evento cultural es en enero, Santirso. En febrero, bueno, tenemos las ollas ferroviarias, las que se van haciendo guisos en unas ollas bastante grandes y, bueno, más relacionado con la gastronomía típica de la zona. Es otra cosa que hay que venir a ver. Entre marzo y abril podemos encontrar la Semana Santa de interés turístico regional. Es bastante importante aquí en Sahagún. ¿Y qué tiene la Semana Santa? Que hay algo interesante en ella, ¿no? Hay bastantes cosas interesantes. Una de ellas puede ser la ISA. ¿Qué es la ISA? La ISA es una cosa muy especial que hacen los quintos. Los quintos por la mañana llevan la procesión del Viernes Santo y es una procesión que se llama la de los borrachos. Y los quintos por la mañana cogen en volandos a todas las personas que pasan por allí y hacen la llamada a la puerta de la cofradía. Eso se llama la ISA. Te cogen y dan con los pies en la puerta de madera. Es una cosa que hay que venir a ver, ¿no? Es muy interesante. ¿Y qué más tenemos fuera? También en Semana Santa tenemos el Domingo Tortillero. Es un domingo que utiliza la gente del pueblo para, como su propio nombre dice, para comer tortilla. Bueno. Y ese mismo día es la subasta de los pasos también. ¿Vale? Subasta de los pasos para después salir en Semana Santa. Sí, efectivamente. Hay que tenerlo en cuenta. Eso es antes, ¿no? De Semana Santa. En abril tenemos San Marcos, el rey de los charcos. ¿El rey de los charcos? ¿Y eso? Bueno, porque en abril pues aguas mil. Entonces siempre se dice que San Marcos es rey de los charcos. Y es una romería que se hace todos los años aquí en el pueblo, en la que se va la Virgen del Puente y se comen avellanas. Bueno, allí es una romería con dulzaineros. ¿Me vas a hacer meterme aquí en el vicio? A mí debería ser algún todos los días. En mayo tenemos también Pastor Bono, que también es una romería un poco parecida. Es distinto porque se celebra otra cosa, pero también se celebra con la limonada, las avellanas, unos dulzaineros. Se baila la tantárida, que es un baile típico de Sagún. Eso sí que hay que verlo, porque yo no sabía que existía un baile típico. Sí, hay un baile típico que se llama la tantárida o tantáriga. Están aceptadas las dos formas. En junio pasamos a las fiestas patronales, que son San Juan de Sagún, con el color de sus peñas, los toros. Es una fiesta súper distinta. No tiene nada que ver. Eso es. Bueno, y en julio tenemos la peregrina. ¿La tenemos ahí atrás? La que tenemos aquí atrás. Este es el santuario, eso es. Y en agosto, San Lorenzo. La iglesia mudéjar del pueblo, muy importante. Sí, que hemos estado hace un rato viéndola. Eso es. Siguiente, en septiembre, las vendimias. En septiembre, las vendimias. En octubre, la feria agrícola sectorial. Multisectorial. Multisectorial. Con el producto típico, que es el puerro, el puerro de Sagún. El puerro de Sagún, ¿no? San Simón, se llama. San Simón. Otra fiesta que se puede venir y disfrutar. Y en noviembre, San Facundo y San Primitivo. Dos mártires romanos que fueron asesinados aquí en Sagún, y gracias a los cuales les debemos el nombre de la villa. San Facundo, con la evolución del habla, llegó hasta Sagún, y por eso el gentilicia de aquí es Facundinos. Facundinos. Ah, muy bien. Bueno, pues nada, ya sabemos lo que tenemos que ver. Tenemos mucho que ver durante la cronología de los 12 meses del año. Y... poco más hay que decir, ¿no? Eso sería todo, pero bueno, me parecen suficientes cosas para... Me falta una cosa que yo me gusta mucho, y es saber exactamente, que me has hablado hace un minutín, de la gastronomía. Pero, aparte del puerro... Uy, las galletas de hierro. Ah. Las galletas de hierro. Yo sabía que había algo por ahí, ¿no? Las galletas de hierro que son famosas. Tienen una historia enorme, además. Sí, bueno, una historia enorme no, pero es preciosa. Porque, bueno, antiguamente les cobraban por usar los hornos a la gente del pueblo. Entonces, crearon una forma de hacer estas galletas de hierro, que es con dos placas de metal y con ingredientes básicos. Y, bueno, entonces aquí en el pueblo se siguen haciendo así, con las dos placas de hierro. Pues ya sabéis, hay que venir a probar los puerros y la galleta de hierro. Seguro que habrá muchas más cosas, pero bueno, eso es lo principal. Tenemos muchas cosas más también. Denominación de origen León, los vinos, con Alvarín y Prieto Picudo, pero tenemos de todo. Quiere decir, que de todo esto que podamos venir en la autocaravana, en furgonetas, en camper, podemos disfrutar perfectamente de unas buenas vacaciones. Esaú, ¿no? Sí. Pues ahí lo dejo a todos. Vamos, hombre, habla. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Venga, dilo. Estamos en Sahú. Exactamente. Estamos en el súper de Sahú. ¿Y qué queremos? Pues habrá que comprar algo de hielo, si tenemos, o alguna cosa para tener aquí. Hielo, siempre pensando en la copa. No, no, yo el hielo lo uso para otras cosas. Para las heridas, ¿no? Para cuando vas en bici. Para enfriar. Para enfriar. Sí, sobre todo para la bicicleta de antes. No, pero para unas botellas de agua, a mí siempre botellas de agua o algo de comida extra. Sí. Por acaso en el viaje de vuelta, ¿no? Pues estamos aquí, venga, entramos. Venga, ¿dónde estamos? Estamos justamente, joder, pues mira, aquí tenemos la gasolinera y la estación. La estación de... El tren. ¿Has dudado? Ya, claro, veo las vías, las vías. Las veo y tal. Así que nada, vamos a entrar a ver qué... ¿Ubicado? Ah, por cierto, mira, hay una autocaravana ahí al otro lado. Sí, pues ya de los que paran por aquí, porque me han dicho... Paran, cogen el servicio y se van. Y listo. Me han dicho que paran mucha gente, que la autocaravana aquí, que les pillan muy bien. Ah, claro, claro. ¿Entramos? Venga, vamos a entrar a ver qué lo sé. Creo que te atropellan con el carro. ¡Corre! Que vamos. Mira, te conocen. Ándale a la palmana. Sí, porque me he dicho, estás en el medio. ¡Quítate! Bueno, ¿qué? Bueno, pues mira. A ver, ¿tú qué necesidad tienes? Yo creo que algo de beber. ¿De beber? Pues beber tenemos en todo un poco. Entonces empezamos en lo que tiene menos alcohol y subimos a un poquitín más. Pero muy poco más. ¿Tienes necesidad de algo? Yo es que siempre cuando entro quiero comprar, no dar el paseo aquí de rigor. Sí, lo que pasa es que tienes que ver lo que más te llama la atención. O sea, te tiene de todo. Para las caravanas y las puros, para llevarlas para el que no te... Sección Vagos. Sección Vagos. A ver en la latina y para dentro. Ah, mira, que llega un poco lo sano. Esto es lo tuyo. Esto es lo que hacemos. ¿Ves? La fruta. Que podemos preguntar y que te cuenten un poco lo que tienen. ¿Te atreves? Sí. Me da vergüenza. Preguntar lo que nos puede ofrecer. Sí. No hay ningún problema. ¿Seguro? Sí. ¿Qué? Mira, también tenemos productos a limpieza. ¿Tú qué dices? Mira, una valleta necesitaba porque los cristales se me estaban poniendo un poco pochos. Me dijiste que traigas el vehículo lleno de mosquitos. Pues mira. Pues sí. Ya puedes limpiar. Y aquí tendrán... Oye, ¿el líquido de este para WC? No sé. Eso será más complejo. Es un poco específico. Ya. No sé. Pero bueno, jabón y eso tenemos. Tenemos el pato. El pato. Vale. Eh, helados. ¿Tú tienes el frigo a tope? ¿El frigo? Sí, yo siempre lo tengo a tope. ¿A tope de cosas o a tope de frío? No, de frío. Estos cosas no. Pero mira, aquí podemos meter un helado o nada. Y si no, tenemos el hielo, recuerda. El hielo es lo principal. Bueno, pues hay un montón, eh. ¿Vale? Cogemos una. Yo soy un vicio de... Coge una tarrina, venga. Venga. Bueno, espera. Cuando salgamos, mejor. Que si no se derrite. Mira. Se quedó un... Hostia, esto. Que es más grande. Vale. La cojo después. Luego la cogemos que si no se derrite. Si no se derrite. Vamos a preguntar, anda, que nos estará ahí esperando. Vale. Si la pillamos que no esté liada. Venga, pues. Bueno, qué bien colocado tienes todo la fruta. Cuéntanos. ¿Qué es lo más típico que vendéis aquí en el súper? Ah, pues de todo. Nuestra especialidad es la fruta. Siempre traemos la de mejor calidad. Exquisita. Eh... Sí. Mira, la les pongo así, bien guapa. Porque la verdad es que es buena. Entonces, cuando es buena se pone muy bien. No, si la pinta lo tiene. La pinta lo tiene. Eso está claro. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Qué clientela es la que pasa por aquí, por eso? Bueno, hombre. Pues tenemos mucha clientela del barrio. Tenemos clientela del pueblo general. Es verdad. Yo estoy muy contenta con la gente del pueblo. Eh... Es verdad que las camper y todo esto tienen mucho sitio ahí para aparcar. Muy fácil. Entonces, eh... Aparcan muchas a comprar y... Peregrinos... Mmm... Regular. Porque como no estamos juntos en el camino... No está el paso. Algunos que vienen del Camino Madrid, sí. Sí. Y... Bueno, siempre viene alguno, eh. Porque vienen a dar la vuelta por aquí y tal y siempre viene alguno. Pero bueno, no... No es lo que más haya. Y sí. ¿Qué más nos ofreces? Porque me hablaste de otras cosas que más tienes. Tengo muchas cosas. Tengo un pan muy rico. Tengo mucha... Surtido de dulces. Eh... Todo de por aquí. Nuestra legumbre, estupenda. La legumbre, ves, ves. Toda de la tierra, toda la legumbre. Tenemos todos los productos de león, de chorizo, salchichón, cecina... Todo de la casa. Quesos todos de aquí, de lo de Melgar. De... Bueno, todo de la zona. Procuramos trabajar con todas las cosas de la zona. Y, por lo que veo, el súper tiene un poco de todo, por lo que veo. Un poco de todo, sí. Bueno. Oye, dentro de lo que tenemos, pues, un poquitín de servicio. Para todo. Para todo. Como yo siempre digo, para el barrio y para todo el que venga. Perfectamente. Que me ha llamado la atención la Virgen. Mi Virgen. Mi Virgen. Que tienes dos, ¿no? Tengo dos. Tengo dos porque soy la encargada de la Virgen en el barrio. Y que... Entonces, este barrio, como es bastante amplio, pues tenemos dos. Una que va por un lado de la gasolinera y la otra que va por detrás de la gasolinera. Ah, sí. Pero que se llevan por casas o...? Sí, sí. Se lleva por las casas. Tenemos una lista atrás. Y cada dos días o así, se pasa de una vecina a la otra. De una vecina a la otra. Hasta que vuelve a llegar aquí, más o menos, pues, 20 días, un mes. Porque hay gente que igual, en vez de dos días, la tiene cuatro. Bueno, si no necesita, me parece fenómeno. Que la Virgen la ayude. Bien. Y nada, luego llega aquí y yo tengo las llaves, las recaudo. El dinero que tiene en los cajones. Que va destinado, pues, todo, pues, para obras de la milagrosa, de Cáritas, de todo. Ah, bueno, pues mira. Para proyectos que hacen, de colegios de los que hacen y de todas esas cosas. Bueno, pues, ayudas y... Una cosa más que yo no sabía. Pues veis, ya os lo cuento yo, que nuestra Virgen, estamos encantados con ella. Bueno, pues aquí estamos, en el supe de Sahagún. Si algo necesitáis... Eso. Si algo necesitáis, aquí está la rosa para atenderos. Ahí está. Como una rosa. Chao, chicos. Adiós. Eh, Álvaro, mira mi furgo, donde la tengo por casa. ¿Te gusta? Parece que estabas llamando al señor, eh. Eh, eh, Álvaro. Esa es. La he dejado debajo del cartel, eh. ¿Qué pone? Campo de Historia. Pensé que necesitabas gafas. Casi. ¿Dónde estamos? Cuenta un poco la ubicación. Estamos en el centro de Sahagún, realmente. Ahora estamos bajando hacia la plaza. Y, bueno, venimos donde estaba la Trinidad. Y vamos hacia abajo, porque esto es cuesta. Para arriba. Y aquí abajo. Pero no cuesta. No, no cuesta. No cuesta nada. No tiene peaje. No tiene peaje. Y así que nada, vamos a dar un paseo. A ver qué nos encontramos por aquí, por el casco histórico. Cuántico. Cuántico. Sahagún. Eh, hoy me toca a mí estar sentado, eh. Sí. Y a ver ahora. Pareces un tío chulo aquí. ¿Me estás retando? Te estoy dejando que descanses un poco. Es que no puedo estar quieto. Joder, ¿eh? Como existe. El joystick este me está volviendo loco. Bueno, ¿qué? ¿Dónde está la plaza? ¿Por qué se mueve solo la cámara? Porque te estoy girando yo. Ah, vale. Pensé que era yo el que me estaba girando. Digo, qué poder. Poder podría. A ver. Eh. Madre mía. Bueno. ¿Dónde vamos? Allá. ¿Y qué hay allá? Venga, vamos. Ahí tenemos la plaza y el pueblo, el centro. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Cuántos peregrinos nos habremos cruzado ya? Mogollón, ¿eh? Yo creo que este pueblo es todo peregrino. Sí, sí, sí. Pues aquí es donde empieza muchísimo peregrino. A la becaña. Bueno, bien. También el pueblo es guapo. O sea, aún es muy bonito. Pero fíjate ahí arriba, donde estábamos, que no hacía más que pasar. Y yo era que mucho extranjero. ¿También? Bien. Sí, sí. Mucho, mucho. Mucho porque estaba todo en inglés. Claro, pero eso no entendía nada. Mira. 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 Era yo. Dijo yo. Mira. ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos justamente en la plaza de Sagún. Digáramos que se puede decir el centro. Y yo creo que aquí es un sitio ideal para comer hoy, ¿no? Sitio y tiempo. Y tiempo. Sí, el tiempo está bueno, sí. ¿Tiempo de...? Ah, de hora. Sí. Podemos buscar un sitio para comer. ¿Qué te parece? Pues muy rico. Vale. ¿Qué tipo de comida quieres tú? Yo creo que nos pongan algo típico de Sagún. Venga. A ver qué nos ofrecen. ¿Dónde está el restaurante Luis? Está aquí al lado. ¿Al lado de dónde? Aquí, en la plaza, justamente. Ah, que está aquí. Sí. Pues dilo. Mira. Ahí están esperando por nosotros. Venga, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí con María, del restaurante Luis. Ya, mucho gusto. Que nos ofrezca porque yo tengo mucho hambre. Y tú también, ¿no, Álvaro? Sí, sí. Pues nada. Entonces, ¿qué nos das de comer hoy? Yo le ofrecería a ustedes los puerros de Sagún, que están buenísimos. Que son típicos. Típicos de nuestra zona. Y nada, hay mucha variedad en la carta y también contamos con un menú del día. Menú del día, variedad, vale. Hay mucha variedad en la carta. Puerros, pescados, mariscos. ¿Qué clientela sueles tener? Como nosotros, que venimos de paso o fijos. Los de paso, los peregrinos. Sobre todo los peregrinos y también de la zona. ¿Qué comemos aquí? No, no, no. Pasen por aquí. Adelante. Vamos. Bueno, pues ya estamos en el comedor, pero tenemos para elegir, ¿no? Sí. Tenemos variedad. Eso. Tenemos el peregrino, menú diario, el ejecutivo y la carta, ¿no? Sí. Que, bueno, mira. Yo me pido uno que tenga carne. Vale. Yo creo, ¿cuál es la carne que más? ¿Qué es? ¿El cordero o cuál es el que más? Sí, tenemos el hechazo asado. ¿El hechazo asado? Sí, el hechazo asado que está muy bueno, que es muy de la casa. Los puerros. Sí, los puerros. El hechazo sería ideal, ¿no? Sí. Para comer, ¿no? Eso sería muy bueno, ¿eh? Creo que si cambiamos de menú, cambiamos de zona, ¿no? Sí, este es el primer comedor. Tenemos la terraza interior y... Luego, si entramos en el menú de ejecutivo, carta, cambiamos a otro... Sí, podrían comer aquí. Ah, mirad qué guapo. Álvaro, mira qué mural. Pues este es... Se puede decir que es... El Sahún. El Sahún, la Plaza Mayor de Sahún. Pues es ideal para comer aquí, ¿eh? Y para la comida, para el hechazo, ¿qué vino le pondríamos? ¿Qué nos ofreces? Pues yo te recomendaría el Prieto Picún. El Prieto Picún de Pizzerna, que está aquí al lado, que es de... Que es típico de la zona. Sí, es típico de la zona. Que está en Grajal de Campos, ya está aquí al lado. Muy bien, pues nada. Es muy buen vino. Ya tenemos toda la comida. Bueno, pues ahora tienes que decir el horario, para que sepamos... Bueno, el horario de aquí está. Trabajamos de martes a domingo, de 9, de 9 a 12. La cocina está abierta desde las 9 de la mañana hasta el cierre. O sea, no tengo la cocina cerrada. Y el horario es ese. Los lunes normalmente se descansa. ¿Se descansa el lunes? Sí. Bueno, algún día hay que descansar, ¿no? Pues sí, pues sí. Muy bien. Estás ubicado justamente en la plaza... Estamos en la Plaza Mayor, en frente mismo de la plaza. Sí, bueno, que no tiene pérdida. Solo hay que llegar al centro de Sahagún y aquí podéis venir al restaurante Luis a disfrutar los platos. Una buena comida. Aquí, aquí les esperamos. Bueno Álvaro, ¿apetece? Porque yo tengo ganas de comer algo dulce. ¿Qué es algo dulce? O algo así y que tenga algo especial. Algo dulce, ¿no? Una merienda, una buena merienda. Sí, o algo así, algo. Pues vamos. ¿Buscamos algo por aquí? No hace falta buscar, ya lo sabes. Siempre que hacemos algo de esto, vamos a tiro fijo. Sí. Porque justo donde estás tú detrás... Qué casualidad. Ah, mira. Que tenemos... ¿Qué? Plata una. Pues ahora, vamos a ver. Vamos a ver qué nos ofrecen. Bueno, vamos a preguntar qué nos ofrecen para una buena merienda. ¿Eh? Hola, buenos... Hola, buenos días, chicos. Eh... ¿Qué nos ofrecerías? Pues... Bueno... Vosotros que venís en furgo, venís de pasada, con ganas de eso, de desayunar, de merendar, algo que sea... Y de las cosas típicas. Efectivamente. Y buscando productos tradicionales, artesanos y característicos de cada localidad, ¿no? Bueno, nosotros somos un obrador artesano que está localizado aquí en Sahagún. Tenemos varios puntos de venta en Valencia y uno de ellos está localizado en Sahagún, en la Plaza Mayor. Entonces, bueno... ¿Qué es este? Es este donde os encontráis. Es muy fácil de encontrar y de localizar. Si paráis bien en toda la zona centro, para ver todo el casco histórico que tenemos, como, bueno, pues para poder cenar, dar una vuelta por la Plaza Mayor y disfrutar de todos los monumentos que tenemos a nuestro alrededor. Muy bien. Bueno, pues a ver si... Entonces, bueno, nada. ¿Qué se ofrecería? Pues la variedad que tenemos de pastas artesanas, de pasta seca, de pasta de té, la pasta tradicional de Sahagún, que son las galletas de hierro. Y luego, bueno, cómo no, algo tanto para desayunar como para merendar. Viene una muestra de bizcochos, bueno, tenemos hindúes que llamamos nosotros, muffins artesanos, madalenas integrales, espelta... Y luego, algo que yo siempre recomiendo en general a todo el mundo, bueno, pero sobre todo cuando viajas en furgo o en autocaravana, algo que nos viene genial es llevarte el pan cortado, ¿no? Panes grandes, panes artesanos de calidad y sobre todo que duren varios días. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues cuando vas en autocaravana en furgo te interesa que aguanten bien, ¿no? Entonces, cualquiera de las opciones que tenemos, bien sea una hogaza típica de León, como cualquier otro pan especial, sería una opción maravillosa para poder llevarse. ¿Qué otro producto tenemos dentro de pan que os podéis llevar característico? La Fabiola de Palencia, que nosotros tenemos la suerte de disponer de la marca de garantía, ¿no? Somos el único obrador fuera de Palencia que puede elaborar este producto con marca de garantía. Y bueno, pues si estáis en Sahagún y paráis, podréis adquirir este producto que es, vamos, que no vais a encontrar otro igual en ninguna parte de España. Muy bien. Y luego, pues bueno, tenemos una gran variedad de empanadas, tenemos doce tipos de empanadas diferentes y las, bueno, casi, casi todas las elaboramos con productos de la comarca. Como bien son pezina de León, queso de cabra mermelada de pimiento, rilletes de pato, que es una granja de patos que tenemos aquí cerquita, morcilla de villada, que también son unos compañeros artesanos de aquí de la zona. Todo queda en casa. Productos veganos, empanadas de, bueno, pues para todas las, para todos los gustos, ¿no? Luego, bueno, pues algo de bollería siempre es una opción estupenda, tanto para desayunar como para merendar. Y aparte de toda la gran variedad de panes que tenemos, pues a día de hoy, ¿cuáles destacarían un poquito más? Pues todos los panes que son de harinas un poquito más especiales. Cuando tenemos clientela bien peregrinos o bien gente que viene en autocaravana, que vienen de Europa, siempre se decantan más por estos tipos de panes. Panes de centenos, panes de semillas y, bueno, todos ellos se pueden llevar rebanados, cortados y son una opción estupenda. Y luego, bueno, pues si seguimos pasando, pastelería, pasta casera y luego toda nuestra variedad de pastas artesanas. Son pastas elaboradas de la forma tradicional, pastas de manteca de cerdo con la receta de la abuela. Nosotros somos cuarta generación, entonces, pues bueno, muy orgullosos de seguir manteniendo este producto a la venta. Veo que tienes productos típicos, las galletas de hierro, las cejas, las pastas, guirlaches, calentillos. ¿Cuáles son? No sé cuáles son. Mira, galletas de hierro las tenemos por aquí o en esa zona también, ¿vale? Sí. Los guirlaches los podéis encontrar en esas bandejitas. ¿Qué son estas? Eso es, de la zona de Sahagún y sobre todo algo que elaboramos nosotros, de forma artesana. De fabricación propia. Los canutillos hoy no los tenemos porque generalmente son por encargo y en fines de semana, fechas un poquito más especiales. Pero bueno, ahora cuando comienza el verano y empieza el flujo de gente, suele haber a diario. Quiere decir que ahora no sé qué comer. Bueno, pues a ver. Hablamos de qué comer porque tanto me has puesto tanto que ahora ya... ¿Qué te parece un cachito de empanada que a estas horas o una pastita? Empanada, has visto todo. Un cachito de empanada. Perfecto. Venga. Está muy bien. Están haciendo panes bregaos porque se bolean a mano. Es un producto, es algo que se elabora. Bueno, José era un compañero nuestro que ahora ya falleció, no está con nosotros. Y al lado está mi padre también, nuestro orador, que tampoco está entre nosotros. Y bueno, pues es una forma de honrarles y de tenerles aquí. Él fue el que lo impulsó todo y bueno, es un guiño a nuestra historia, que es lo más importante, que por eso hacemos lo que hacemos. Te iba a hacer una pregunta que estábamos hablando ahora, me estás hablando de las caravanas. ¿Tienes camper o algo? No camper. Porque veo que conoces un poco el mercado de ello. Soy una enamorada de la vida camper. Mis padres ya iban en autocaravana y yo creo que nos contagiaron ese espíritu y para mí no hay otra forma de viajar como ir en furgoneta. En camper, en camper, en camper, en caravana. Yo creo, bueno, en los últimos años ha habido un boom, pero la gente tiene que saber ver esa parte tan bonita y tan diferente de viajar, en la cual puedes explorar de una manera muy diferente. Es una parte que no se ve, un viaje que no se ve, hay que estar dentro de ella, de la furgoneta, del mundo. Eso es. Es una forma mucho más, bueno, pues libre de viajar, por decirlo de alguna manera. Puedes explorar mucho más los lugares. De verdad. Y un llamamiento pues a todos esos pequeños pueblos, municipios, sobre todo aquí en España, que lo tenemos bastante difícil para movernos. Ya. Que hay que cambiar el chip y hay que potenciar ese tipo de turismo que muchas veces queda olvidado y en zonas rurales como las nuestras creo que tiene muchísimo potencial. Muchísimo. Cada vez más, ¿eh? Sí, yo cuando, jo, me encuentro a gente desorientada, ¿no? Que no sabe dónde parar cuando viene. Estamos en pleno Camino de Santiago. Somos un enclave maravilloso para poder hacer una parada. Muchísimo turismo, muchísimo arte, muchísima... buena gastronomía. Tenemos un montón de potencial y creo que... Pero sabemos seguramente que va a hacer algo grande. Creo que sí. Yo espero y confío en que... Estoy interesado. ...en que apueste por... ...por el mundo camper, porque, bueno, yo soy la primera... Para disfrutar. Que eso, que me gustaría disfrutarlo y compartir con, pues con todos los compañeros, ¿no?, este lugar. Pues bueno, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por la visita. Vamos, vamos a probar las galletas. ¿Y yo? Ah, la tía. No me ha acordado. Como está detrás de la cámara, siempre, no te veo. Bueno, ¿qué? Recoge, recoge, para hacer la despedida. ¿Todo bien, no? Muy bien. Casi usted está cansado. Hombre, es normal. A Sahagún, recorre todo el Sahagún, fíjate lo que hemos visto. Y vaya, como molan tus asientos girató. Ah, sí, eh, como molan ahí. Vaya capacidad, eh. Ya, ya. Es que ya te dije yo que este flujo era diferente. Ya veo que vamos equipados, eh. Ha sido productivo el día. Hombre. Todo lo hemos conocido. Ha estado bien. Pues yo animo mucho que vengan a ver Sahagún, eh, la gente. Porque tiene de todo un poco. También estuvo bien de la pesca del cangrejo. Ya, ya, ya. Que tiene de todo, y la pesca de trucha y todo. Así que nada. ¿Qué? Sí, hasta el siguiente. Eh, nos vemos en el camino. Venga, adiós. 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 Adiós.